a cirugía, ¿no? Y lo que les van a preguntar, porque eso sí es importante, es cómo se va a tratar. Ustedes simplemente, como no tenemos leishmaniasis visceral en el Perú, clasifíquenlo como leishmaniasis cutánea y leishmaniasis cutáneo-mucosa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, la leishmaniasis de ambos tipos se trata con estivo gluconato hoy en día. Estivo gluconato de sodio, ¿ya? Para las dos formas. Además, el glucantime es otra forma de sales antimoniales pentavalentes, al igual que estivo gluconato, pero que hoy en día no es que esté en desuso, sino que no se usa tanto, porque más tenemos estivo gluconato. La eficacia es muy similar. Bien, ahora, para que no quede dudas, la dosis es 20 miligramos por kilo, ¿ya? 20 miligramos kilo día, ¿ya? 20 miligramos kilo día de estivo gluconato. El tiempo de duración es lo que va a variar. Para la forma cutánea nada más, 20 días y para la forma cutáneo-mucosa, 30. No tiene que acordarse más del tratamiento. Es eso. Estivo gluconato, 20 miligramos por kilo, forma cutánea 20 días y forma cutáneo-mucosa 30. Para las formas severas, anfotericin B. ¿Ya? Para las formas severas, anfotericin B. Muy bien. Sí, en lugar del estivo gluconato, lógico. Ya, la diferencia es que para la anfotericin B hay que colocar catéter venoso central y hay que hospitalizar al paciente. En cambio, el estivo gluconato se administra de forma ambulatoria. Viene el paciente, le administras y luego se va. ¿Cuáles son los principales efectos colaterales? Desequilibrio a nivel de el ión potasio sobre todo. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Muy bien. Entonces, si les preguntaran en ese sentido, que en el Perú el tratamiento de la hematosis cutáneo-mucosa, cutáneo-mucosa, este, en un paciente que padece de la enfermedad por primera vez, ¿ya? O sea, primera vez que tiene una cutáneo-mucosa. ¿Qué le van a dar? Estivo gluconato, ¿no es cierto? Todavía no se van a anfotericin B. Eso lo guardan para casos severos. Estivo gluconato. ¿Y cómo es cutáneo-mucosa le van a dar por cuánto tiempo? Treinta días. Así de sencillo. ¿Ya? Así de simple. Ni siquiera la dosis les han preguntado ahí. Solamente el tiempo de duración. La forma infectante del leishmania al humano, ¿cuál era? A ver si se dan cuenta, cuando está la anemotecnia no se olvidan, ¿no? Pro-mastigote metacíclico. No se olviden. ¿Ya? A-mastigote es la forma que está en los tejidos. En una biopsia podrían encontrar mastigotes. Como aquí, por ejemplo, sin flagelo, en los tejidos podrían encontrar ustedes a mastigote. Solamente como figurito. ¿Qué cosa es lo que estamos mostrando aquí? La intradermoreacción de Montenegro, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igualito a la tuberculina. Exactamente lo mismo. Se coloca 0,5 mililitros a nivel intradérmico. Se forma una pápula. Acá sí las cosas están estandarizadas. ¿No? Menos de 5, negativo. De 5 a 10, intermedio. Y más de 10 es positivo. ¿No? Ahí sí no hay nada que discutir. No es como en el caso del PPD, que para el Perú no está estandarizado, porque todo el mundo tiene anticuerpos. Todo el mundo se ha vacunado. O en todo caso, todo el mundo ha hecho su primo infección por TB. En aquí no. Aquí sí la cosa es clara. Está estandarizado. ¿Ya? Intradermoreacción, reacción de Montenegro. Leishmanina también, si quieren llámele. ¿Ya? Sirve para medir anticuerpos. Si tú ves lesiones compatibles, si tiene anticuerpos, se considera diagnóstico. ¿Ya? Se considera diagnóstico. Es la técnica más usada. ¿Ya? A nivel mundial. La diferencia es que nosotros preferimos a veces un frotis. Porque un frotis ya encontramos. Raspamos la lesión, frotis al microscopio y se ven las lesiones. O sea, se ven los amastigotes a veces. ¿La leishmaniasis laringea cómo se trata? Ahí sí es anfotericin B porque es una situación muy importante, ¿no? Puede dañar cuerdas bucales. Hay que tener cuidado. Ya, cuenta regresiva. Ya estamos acabando. Hay algunas cosas para mostrarles. No nos vamos a extender. ¿Ya? El examen diagnóstico para leishmaniasis usado más frecuente en el mundo. ¿Cuál es? Frotis, biopsia, reacción de Montenegro, ELISA para leishmania y 1 fluorescencia. ¿Qué dicen? A nivel mundial. ¿Qué es lo que más se usa? Así es. La reacción de Montenegro, se los acabo de decir, ¿no? Otra cosa es que es más práctico para nosotros muchas veces es el frotis y como el frotis se... ¿No? Pero eso es casi una costumbre nuestra. Ya, pero en realidad la reacción de Montenegro es la más usada, ¿no? Hay que tenerlo presente. Lepra. De lepra no tienen mucho que acordarse. Básicamente que puede producir cualquier tipo de lesión. Desde cuadros de hipo o hiperpigmentación hasta pápulas, nódulos, placas, ¿ya? Lesiones semi-verrucosas, etcétera, 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 etcétera. ¿Duelen o no duelen? ¿Qué dicen? No duelen. Al contrario, pierde la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la lepra lo que hace este vacilo de Hansen es afectar las terminaciones nerviosas distales periféricas, haciendo de que hay una sensación de analgesia, ¿ya? A nivel de la zona. O sea, si tú examinas dolor, no responden al dolor esas lesiones. Entonces, clínicamente, ¿cómo se diagnostica la lepra? Lesión de cualquier tipo, ¿ya? Que haya disminución de la sensibilidad al dolor. Punto. Con eso es lepra, ¿ya? Y a veces con eso se puede iniciar tratamiento. No es fácil demostrar este... El vacilo de Hansen, ¿ya? No es fácil demostrar. Ahora, ¿es contagioso o no es contagioso? No es para que se asusten, pero... Porque a veces hay ese estigma, ¿no? No hay que tocarlo porque te puedes contagiar. No es así. La mayoría de los que se contagian no desarrollan la enfermedad. ¿Ya? La mayoría. Entonces, no es tan contagioso como uno pensaría. No hay que estigmatizarse a los pacientes. Yo sé que han visto rinofima muchas veces. Rinofima es lepra hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Ténganlo presente. ¿Ya? Rinofima es lepra hasta que se demuestre lo contrario. Y tiene tratamiento. Más aún en una persona que antes no la tenía. ¿Ya? Claro que hay creencias, ¿no? Ha olido una flor. Que ha arrancado en algún sitio, ¿no? Así le dicen. No está relacionado a eso. ¿Ya? No está relacionado a eso. Bien. Entonces, miren. El Lancet, oficialmente, hace ya algunos años nos da este diagnóstico, ¿no? Pueden ser, para hacer el diagnóstico, signos diagnósticos de lepra, puede haber lesiones hiporpigmentadas, ¿ya? A manera de parches muchas veces, donde se haya perdido la sensibilidad, ¿ya? O, lógicamente, lesión a nivel de nervios periféricos. Y puede o no encontrarse incluso esos vacilos ácido-alcohol resistentes, porque a esa categoría pertenece, ¿no es cierto?, el vacilo de Hansen. ¿Ya? Este, se puede utilizar biopsia incluso, ¿ya? Pero clínicamente se puede diagnosticar, como van a ver, ¿ya? Esos granulomas en la anatomía patológica no siempre se ven, ¿ya? Si se ven, excelente. Si no, no necesariamente. Bien, pueden ser de cualquier tipo las lesiones, como están viendo, ¿ya? Pueden imitar incluso hasta micosis u otro tipo. Pueden ser aplanadas, pueden ser elevadas. Pero la característica fundamental es que han perdido sensibilidad al tacto y al dolor, ¿ya? Acá dice, bien claro, no debe hacerse el diagnóstico de lepra sin una pérdida definida de la sensibilidad. Si la sensibilidad está conservada, no piensen en lepra, piensen en otra posibilidad. Puede ser, miren, de cualquier tipo la lesión. No duelen, lo que decíamos. En cualquier parte del cuerpo puede aparecer. No causan prurito, ¿ya? Bien claro, puede ser diagnosticada por signos clínicos. No necesariamente necesitas anatomía patológica. Pero sí está presente la pérdida a la sensación de calor, tacto o dolor. ¿Cuál es la característica clínica fundamental de las lesiones que se presentan en la enfermedad de Hansen? Cambio de pigmentación, dolor extremo, que sean deformantes y mutilantes, ausencia de sensibilidad o dolor, o ninguna de las anteriores. Sencillísima la pregunta. Recontra, sencilla. ¿Ya? Bien. Ahora hay una forma de clasificar. Ustedes van a ver, este, van a contar el número de lesiones. ¿Ya? Si tiene hasta 5 lesiones, ¿ya? Es una lepra de tipo, este, paus y vacilar. ¿Ya? Paus y vacilar. Y si tiene más de 5 lesiones, o sea, 6, 7, 8, todo lo que quieran, es una lepra multivacilar. Fácil, ¿no es cierto? Paus y vacilar hasta 5, multivacilar si pasa a esa cifra. ¿Ya? ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Ya? El tratamiento tiene Dapsona, clofasimina y, este, rifampicina. ¿Ya? Es terapia triple. ¿Ya? Para diferenciar la de la otra, que se le llama lepra lepromatosa. Van a encontrar esa terminología. No se confundan ni se compliquen la vida. ¿Ya? Paus y vacilar, le pueden llamar por clínica o, si gustan, pueden catalogarlo como tuberculoide. Y la multivacilar como lepra lepromatosa también. ¿Ya? Para que hagan hemotecnia. La tuberculosis común y corriente, ¿en cuánto tiempo se trata? 6 meses, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, la tuberculoide lo van a tratar en 6 meses también. Hagan esa hemotecnia con la tuberculosis. O sea, hasta 5 lesiones, 6 meses. Entonces, y si es más de 5, 6, 7, 8 o no sé cuántas, un año de tratamiento. Pero con los mismos medicamentos. Es Dapsona, Clofacimina y, este, rifampicina. Son tres. Sí, pero aquí está. Acá se los voy a mostrar. Acá está, acá está. Para que no se compliquen. Solamente los nombres, acuérdense. No, no, no necesito que las dosis se lograben. ¿Ya? Rifampicina, Clofacimina, Dapsona. Los tres. Ya, ya hemos dicho 6 meses para la tuberculoide y 12 meses para la lepromatosa. Paciente de 20 años presenta 4 lesiones en dorso de tórax caracterizados por disminución o abolición, dice, de la sensibilidad dolorosa de las mismas. Usted diagnosticaría clínicamente. ¿Qué cosas van a diagnosticar acá? Tiene 4 lesiones. Menos de 5. Exactamente. ¿Se dan cuenta? El diagnóstico es sencillísimo. Clínico. Lo verifican con anatomía patológica que no siempre está ahí. Ya vienen los blisters así, de esa forma, para administrarlo al paciente. ¿Riquezas tenemos en el Perú? ¿O no tenemos? Sí, tenemos riquezas en el Perú. ¿Ya? Pero obviamente solamente vamos a hablar de lo importante. Siempre les han dicho que es intermedio entre virus y bacterias. ¿Ya? Eso es una forma de decirlo. Lo que pasa es que tienen características de virus y tienen características de bacterias. ¿Ya? Pero las riquezas son más bacterias, obviamente. ¿Ya? Se tienen propiedades de bacterias como que, por ejemplo, utilizan oxígeno, los antibióticos las destruyen. Eso es típico de las bacterias. Y tienen un comportamiento de virus cuando necesitan necesariamente de una célula para sobrevivir y para multiplicarse. ¿Ya? De ahí viene ese concepto que no es tan real también. Es un intermedio entre virus y bacterias. Las bacterias no evolucionan a virus ni a lo revés tampoco. Entonces ese concepto no está claro. Bien. Acuérdense que todos son gran negativos excepto coxiela. Que es gran positivo. ¿Ya? Coxiela burnetti, ¿no? ¿Qué cosa produce la coxiela burnetti? La fiebre Q. ¿No? La fiebre Q. Todos los demás son gran negativos. Son intracelulares. ¿Ya? Y en realidad son varias las familias, pero en realidad acuérdense simplemente de riquezas. La riqueza es lo más importante acá. Bien. Este. Es importante que tengan presente que están relacionados a la transmisión por ciertos vectores. Ácaros, garrapatas, pulgas, piojos. ¿Ya? Es importante, este. Que cuando se trata de estos ectoparásitos, obviamente puede transmitirse por la picadura. Y así es la forma como se transmite. Excepto. ¿Excepto qué? Otra vez. ¿Qué cosa? Coxiela burnetti. Siempre va a ser la excepción. ¿Cómo se adquiere eso? Por inhalación. Por eso es que la forma primaria es una neumonía y la forma secundaria es una endocarditis. Todas las demás se transmiten por garrapatas o por ectoparásitos. No se olviden, ¿ah? La excepción siempre va a ser Coxiela burnetti. Bueno, no está de más mostrarles los parásitos o los ectoparásitos que pueden transmitir. No hay nada interesante ahí, solamente que los conozcan. ¿Ya? Ahí está el grupo famoso de las fiebres manchadas. ¿Ya? Fiebres manchadas. Así se llaman. ¿Ya? Su patrón, para no hacerlo repetitivo acá rato, el común denominador es que producen disfunción endotelial. Ese es el fenómeno fisiopatológico común a todita las riquezas. Disfunción endotelial. ¿Ya? Disfunción endotelial. Bien claro dice, tienen tropismo por el endotelio vascular. ¿Ya? Pueden producir cuadros graves. Fiebre, malestar y hay un rash importante que abarca palmas y plantas. Al igual que la sífilis, al igual que el sarampión. ¿Ya? Palmas y plantas. Cuando ustedes ven un rash que afecta palmas y plantas, son pocas las posibilidades diagnósticas que tienen. Una de ellas es riqueza. Hay muchas, sin embargo, nos importan fundamentalmente esas dos primeras. La fiebre manchada de las montañas rocosas y la fiebre botonosa mediterránea, que rápidamente lo vamos a ver. La fiebre botonosa mediterránea lleva así el nombre porque en el lugar de inoculación se forma una costra. ¿Ya? A manera de un botón. Y ahí está causada por la riqueza con ori, como dice aquí, transmitido por garrapatas. ¿Ya? En nuestro medio, aparentemente, no se ha descrito, pero anticuerpos contra específicos sí. La patología propiamente no. La mayoría de las preguntas, la mayoría de las preguntas, digo, viene relacionado a este tipo de riqueza. Y les hablan siempre de esa lesión negruzca a manera escara. ¿Ya? Esto ya sería repetitivo decirles. Daño endotelial. Ya, me voy a cansar de decirles. Daño endotelial. Eso es lo que produce. Disfunción endotelial. Todas las riquezas. Las manifestaciones clínicas, también común para la mayoría. Fiebre, cefalea, malestar, artromialgias y exantema, que abarca palmas y plantas. ¿Ya? No se olviden. Y en el caso de la fiebre botonosa mediterránea, como se lo dedica, hace un botón o una costra. Ahí está. Eso es lo que produce. Entonces, una persona que viene con fiebre, artromialgia, cefalea, ya, rash, que abarca palmas y plantas, y tiene, le encuentran una lesión de este tipo en alguna parte del cuerpo, esto es una fiebre botonosa mediterránea hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué cosas se tiene que hacer? No esperen hacer el diagnóstico serológico. Tienen que dar tratamiento con doxiciclina. ¿Ya? Tratamiento con doxiciclina. Bien. Puede producir en casos extremos falla renal, falla respiratoria, incluso compromiso del sistema nervioso central. Y obviamente, si es así, podría haber casos letales también. Bien. Este. Esta es otra pregunta que siempre viene, ¿no? La reacción de Will Félix. ¿Ya? Usted tiene que borrarse para qué es positivo la reacción de Will Félix. Acá es negativo, obviamente. ¿Ya? El diagnóstico debe ser por epidemiología y clínica, y ahí debe de iniciarse tratamiento. No esperar el diagnóstico laboratorial. Doxiciclina es la elección. Siete días. Para todas las riquezas, doxiciclina. ¿Ya? Para todas, sin excepción. Va a funcionar. Las alternativas son alternativas. Eso no tiene mucho sentido. El otro interesante es la fiebre de las montañas rocosas. ¿Ya? Fiebre de las montañas rocosas. Ahí en Norteamérica hay una zona que se llama las montañas rocosas. Es un sitio turístico donde la gente va, acampa y tiene contacto con este tipo de ectoparásitos. ¿Ya? Ahí está. Propio de animales salvajes, liebres, ardillas y a veces animales domésticos. También miren el tamaño más o menos. Pequeño, ¿no? Comparado con la yema de un dedo, pero pueden alcanzar tamaños importantes, como están viendo aquí. Estas hermosas garrapatas con medio litro de sangre, cada uno, ¿no? Miren desde tamaños pequeñitos a como. Y también pueden tener una descendencia importante, ¿no? Una descendencia importante. Una hermosa foto de las garrapatas. Bien, este... ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Por favor, acuérdense, ¿ah? Una cosa que les digo es que esto no se repite. Entonces, como tenemos corto el tiempo, ni modo, hay que acabarlo. ¿Ya? Ya no faltan aún unas cuantas láminas más y acabamos. Hagan un esfuerzo. Miren, la infección aquí es grave para que lo diferencien de la fiebre botonosa mediterránea. La fiebre botonosa mediterránea, solamente más o menos el 2% de los casos eran letales. Por lo tanto, hasta sin tratamiento podría uno esperar que no haya ningún problema. Acá no. Acá si no inicias tratamiento probablemente se va a morir. ¿Ya? Es una infección grave. En el otro era riketsia konori, ¿no es cierto? En la fiebre botonosa mediterránea. Aquí es la riketsia riketsi. ¿Ya? De la fiebre de las montañas rocosas. O fiebre manchada de las montañas rocosas, también le llaman. ¿Ya? Está presente en todo el continente americano. ¿Ya? Garrapatas son las que la transmiten y obviamente prevalece en primavera y verano, que es donde la gente va y acampa. Nadie acampa sobre el hielo, ¿no? Nuevamente lo mismo, fíjense. Solamente quiero que se convenzan. Disfunción endotelial. Entonces, ustedes generalicen para todas las riketsias, disfunción endotelial. Bueno, tiene algunas peculiaridades que no van a ser motivos de preguntas de examen. Las que lo que les pueden preguntar es disfunción endotelial. Tiene tropismo por el endotelio. Les pueden preguntar que es algo parecido. La fiebre de las montañas rocosas, tratamiento urgente. Si no se muere, la fiebre botonosa mediterránea puede remitir sin tratamiento incluso. Fíjense, las lesiones cutáneas aparecen a veces tardíamente. Entonces, ante la sospecha o epidemiología hay que dar tratamiento. Bien, otra vez afecta palmas y plantas. Obviamente aquí hay compromiso del sistema nervioso central mucho más temprano. Ahí están las lesiones, palmas y plantas, con rash. Y a dar tratamiento. Hay algunas situaciones asociadas a peor pronóstico. Obviamente, quizás lo puedan tomar en cuenta. Esa deficiencia de glucosa 6-fosfato de cirrogenasa que protegía en la malaria. Aquí más bien es un factor predisponente a cuadros severos. Edad avanzada, eso creo que es obvio. Alcoholismo lo mismo y por algún motivo sexo masculino también. Fíjense, sin tratamiento antibiótico adecuado, la enfermedad progresa. Necesariamente, hasta la muerte, en una o dos semanas. Eso no sucede con la fiebre botonosa mediterránea. Lo mismo aquí, sospecha diagnóstica. Ya no pueden esperar los resultados. Tratamiento. ¿Qué cosa? Doxiciclina nuevamente. Es una situación que se va a hacer general para el caso de las riquezas. ¿Ya? Ya saben la diferencia entre esas dos. La fiebre Q es importante. La fiebre Q producida por Coxiella Burnetti. La excepción, ¿no es cierto? Esta excepción no entra por garrapatas ni por ectoparásitos, sino por vía inhalatoria. Gente que manipula cueros, por ejemplo, de animales, respira eso e ingresa por vía inhalatoria. Por lo tanto, si ingresa por vía inhalatoria, ¿a dónde va a llegar? A pulmón. La lesión inicial es neumonía. Es lo primero que produce. Una neumonía. ¿Con qué se trata? Está con doxiciclina. ¿Ya? Si no está adecuadamente tratado, va a evolucionar en los años a una patología crónica. ¿Cuál es? Endocarditis. ¿Ya? Entonces, en la fase aguda es neumonía y en la fase crónica es endocarditis. Fiebre Q por Coxiella Burnetti. El único gran positivo. El único que no se transmite por garrapatas. ¿Ya? No está difícil de que puedan, digamos, recordar. No existe vector intermediario. Y aquí está lo que les decía. La fase aguda, neumonía. Así resúmalo. Fase crónica, endocarditis. ¿Ya? Una neumonía inicial. Hay que tratarlo con Doxy. Puede imitar cualquier cuadro neumónico. ¿Ya? Hay que valorar siempre la posibilidad epidemiológica. ¿Ya? Patrones, este, nada típicos muchas veces. ¿Eh? Podría imitar hasta cuadros hasta de neoplasias o cuadro de tuberculosis. ¿Qué sé yo? Y en realidad es fiebre Q en su fase aguda. Y en su fase crónica, endocarditis. ¿Y con qué se trata la endocarditis? Recambio valvular de preferencia, pero también con doxiciclina. Hay que intentar al inicio. El diagnóstico, este, es serológico. ¿Ya? Acá se habla de anticuerpos contra las fases 1 y 2. Esto sí es pregunta de examen, por favor. Ya sé que no hay glucosa ahorita en el cerebro. Traten de usar lo poco que les queda. ¿Ya? Para la fase aguda, o sea, la fase neumónica, fíjense, es cruzada la cosa. Para la fase aguda o neumónica, van a pedir anticuerpos contra antígenos de la fase 2. Y más simple, para la fase crónica, anticuerpos contra antígenos de la fase 1. Por favor, acuérdense de eso. Cuando ustedes revisen preguntas de Cochila-Burnetti, les preguntan eso. Para la fase aguda, entonces, anticuerpos contra la fase 1. Y para la fase aguda, anticuerpos contra la fase 2. Y para la fase crónica, anticuerpos contra la fase 1. Simplemente es inversa. ¿Ya? Es inversa. Tratamiento, otra vez doxiciclina. O sea, se puede generalizar. ¿No? Acá solo quiero que se acuerden de agentes etiológicos. Hay un tifus que es endémico y hay un tifus que es epidémico. Por favor, acuérdense de eso. ¿Ya? Por favor, acuérdense para que lo puedan diferenciar. El tifus endémico, por lógica no más. Algo que es endémico no es tan letal como algo que es epidémico. ¿No es cierto o no? Ya, entonces, el tifus endémico no es una situación, digamos, aparatosa. En cambio, el tifus epidémico, ese sí. ¿Ya? El tifus endémico, lo que quiero que se acuerden, la riqueza tifi, ¿ya? De tifus endémico. El vector es la pulga de la rata. Pulga, acuérdense, tifus endémico, pulga de la rata. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Vamos a avanzar un poco, porque esto de aquí como que son especificaciones del cuadro. Solo lo que quiero es que puedan ustedes diferenciar con el otro tifus. Igual, miren, las circunstancias son las mismas, sospecha clínica y hay que empezar el tratamiento, ¿ya? La confirmación viene después. Y el tratamiento, otra vez, dosis y clina. O sea, no hay pierde, ¿ya? No hay pierde. Pero miren el otro, tifus epidémico. Riquetsia tifi para el endémico, para el epidémico, riquetsia probasecki. Esto sí es algo conocido, ¿ya? Riquetsia probasecki, ¿no? Y si en el otro era la pulga de la rata, en el epidémico, ¿qué cosa es? Es el piojo humano. Por lo tanto, está asociado a situaciones de desastres naturales, guerras, motines, qué sé yo. ¿Se entiende la cosa? El resumen que estamos tratando de hacer. Porque el esqueleto tiene que quedar. Lo demás es frufru. ¿Ya? Lo demás es simplemente para adornar. Entonces, acuérdense a pulga de la rata, tifus endémico, riquetsia tifi. Piojo humano, tifus epidémico y riquetsia probasecki, la que está acá. El cuadro clínico muy similar en la mayoría de las veces. ¿Ya? Cuadros aparatosos. A veces requiere unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Este. Miren el tratamiento otra vez. Dosis y clínica. Se hace repetitivo. Para todo. Claro, hay otras elecciones alternativas, alternas, pero en realidad es eso. Ahora, solamente eso les voy a mencionar. ¿Qué cosa es la enfermedad de Brill-Sinsser? Este de aquí es una reactivación, nada más, del tifus epidémico. En el tiempo, cuando ya no estás con los piojos, literalmente. ¿Ya? A los años se puede reactivar. Y eso es, así de simple, es lo que tiene que acordarse. También he visto que viene como pregunta. Es una reactivación simplemente. A ver, ¿cuál de los siguientes microorganismos infecta principalmente las células del endotelio vascular? Miren cómo viene. Salmonella, tifi, nada que ver, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Riqueza, tifi? ¿Sí? ¿Las riquezas afectan, no es cierto o no? Ya, perfecto. Aemófilos influenza, nada que ver. Coxiela, burnetia, le dirá, sí. Ya, estretococca, galactia. Te queda riqueza, tifi y Coxiela, burnetia. ¿Y cuál de los dos afecta el endotelio? Como patrón característico. ¿Cuál era la excepción? Y teníamos que desecharlo siempre porque tenía otras características totalmente diferentes. ¿Con qué se quedan? Ya, así es. ¿Por qué? Porque acuérdense que Coxiela, burnetia, hace neumonía, luego hace endocarditis. No tiene el cuadro de, ¿no? El cuadro típico de una riqueza. Otra. A ver, creo que es la última. Dice, un hombre de 31 años que tenía contacto directo con perros, consultó por fiebre y cefalea. De cuatro días de evolución, estaba febril, tenía un exantema máculo-papular en cara, tronco y extremidades, incluyendo palmas y plantas. Si les dicen eso, o es sarampión, o es riqueza, o es sífilis. ¿No es cierto? Pero ya les he hablado de perros. No creo que estén pensando en sífilis y si hay perros. Ahí probablemente sea riqueza, ¿no? Existe una lesión costrosa y negruzca entre las nalgas y adenopatías inguinales. ¿Qué significa eso? El sitio de inoculación. Riqueza con ori. Fiebre botonosa mediterránea. ¿No es cierto o no? ¿La alternativa cuál es? La alternativa D. ¿No? ¿Hemos terminado con eso, no? ¿O hay más todavía? Ya hemos terminado. Listo. Antes de que se vayan, en un minuto, solamente quiero mostrarles que en el Perú sí hay. Tenemos riqueza. Ahí está, miren. Evidencia serológica de la prevalencia de riquezas del grupo de la fiebre manchada en la Amazonía peruana. Dos colegas amigos, me honro reconocerlos, el doctor Siguincha y el doctor Salomón Durán han hecho esta revisión. Acá el doctor los conoce, los conoce bastante bien también. Fíjense cómo han demostrado que anticuerpos específicos contra esas fibres manchadas, que aparentemente solo hay en Norteamérica, tenemos en la Amazonía. De gente que nunca ha salido a esas zonas. Ya, bueno, esto es una característica. Otro trabajo que dice lo mismo. ¿No? Fiebre, este, del grupo de las riquezas, ¿ya? Aquí lo que han hecho es colectar piojos y pulgas, ¿ya? Y han hecho serología, o han hecho, perdón, por cadena de PCR, miren. Y han demostrado lo mismo. Solamente es para mostrarles nada más. Muchos trabajos de investigación donde han encontrado anticuerpos específicos para riqueza probasequi, ¿no? Este, y consideran la riqueziosis como una enfermedad emergente en el Perú. Hay que tener cuidado, ¿ah? Porque saben, si no le dan tratamiento, el paciente se va a morir. Sospechen. Otro, otro trabajo que no tiene que haber, en Puno, ¿quién diría? En Puno han encontrado también lo mismo, ¿ya? Para riqueza. Otro, en otro trabajo. Evidencia de riqueza y leptospira como con infecciones. Miren, en zona de los Andes peruanos. Esto lo han hecho por el norte de Cajamarca, más o menos. Y lo mismo, también para riqueza. Otro, evidencia de riqueza y leptospira, ¿ya? Este, bueno, es como parte del cuadro anterior. Anticuerpos IgM, ¿ya? Para, miren, para riqueza, para coxiela burnetti, para la fibra de Cuba, que decimos que no tenemos, ahí hay anticuerpos demostrados. Me cansaría de mostrarles. He tratado solamente de traerles evidencia para que estén convencidos de que es importante el tema y podría estar justificado una pregunta porque en realidad sí, sí está presente. Miren aquí lo mismo. Huánuco, fíjense todos los sitios. Cajamarca, Huánuco, Iquitos, Puno, todo el Perú. Todavía en animales han determinado a perros, cobayos, ratones, pulgas, piojos, o sea, han encontrado tífus exantemático. Miren, Quispicanchis, Paucartambo, Acomayo, en el departamento del Cusco. O sea, no existe zona del territorio del Perú donde no estén presentes probablemente ese tipo de patologías quizás hasta se estén muriendo y no se está diagnosticando. Y miren, aquí lo que quiero que vean es las características iguales. Cefalea, Petequias, Exantema, Escalofríos. ¿Por qué se aprueba así? Lo mismo. Y este es un, es la última lámina que tengo. Lo que quiero que se acuerden es que en el Perú, lo que se ha descrito, fíjense porque este es un trabajo mundial. Habla desde Francia, Argelia, Uruguay, Afganistán, qué sé yo. Miren, para Perú, consideran que los perros, los perros, ojo, son los que pueden de alguna manera estar relacionados con transmitir este tipo de riqueza y la riqueza que tenemos es la riqueza feliz. Así se llama. Que en la mayoría de las veces está en otras áreas, en los gatos. Ya, acá no, son los perros. Pueden ser perros domésticos incluso. Cuando tengan un paciente con fiebre y exantema, posibilidad, riqueza, agréguenle doxiciclina. Si le van a dar vancomicina con meropenente, le pues también doxiciclina. Ya, y le va a hacer mejor efecto. Ya, listo, hemos terminado. Gracias por el esfuerzo que han tenido.